Como las flores tienen su tiempo Ahora salen y mañana ya no son Así es el hombre en esta vida Porque sus días contados son Más del que tiene su vida en Cristo Sus días nunca dejan de ser Porque aunque muerta esté su carne Siempre su alma vivirá con él La vida es una flor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor Que el hombre al cual adiós La vida es una flor Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Nunca, nunca revive No, no vivirá No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios La vida es una flor Cuídala con amor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor Que el hombre al cual adiós Debe de cuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Nunca, nunca revive No, no vivirá No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios No quiere flores muertas No quiere flores muertas En su jardín Mi Dios